Gran expectación ha provocado la llegada del primer sistema frontal de este 2023 a la zona central de nuestro país. Pero, ¿en qué periodo de tiempo se concentrarían estas precipitaciones? En la costa de la región de Valparaíso, se pronostica que los montos de aguacaídas más elevados se presenten entre la noche del viernes 28 de abril y la mañana del sábado 29 de abril. En la región metropolitana y en comunes interiores como los Andes, las lluvias se concentrarían durante gran parte del día sábado. Condición meteorológica similar se proyecta para la región de O'Higgins. Este sistema frontal declinaría sus lluvias hacia el mediodía del domingo 30 de abril para posteriormente dar paso al descenso de las temperaturas. ¡Gracias!